... Nos encontramos en el término municipal de Almadén de la Plata, Sevilla... ...y nos dirigimos a visitar una maravilla natural... ...que se llama Salto del Chorro... ...uno de los hitos geológicos, paisajísticos y turísticos... ...más notables de este espacio natural... ...el Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla. Es una gran sorpresa para el visitante... ...de esta parte occidental del Geoparque... ...se encuentra oculto en un recodo del sendero... ...y se anuncia estos días... ...con un gran rumor de aguas embravecidas... ...de caída violenta sobre el lecho pedregoso... ...del Arroyo Cazadilla. Por este y otros 38 lugares de enorme interés geológico... ...la Sierra Norte de Sevilla revalidó el año pasado... ...su distinción como Geoparque... ...y forma parte de las redes europea y de la Unesco... ...de estos espacios protegidos. Toda esta garganta que ves aquí... ...está provocada por el Arroyo de la Calzadilla... ...que ha ido erosionando... ...todo un dique de diabasas... ...que son más blandas que el granito que lo contiene... ...esto genera una garganta alargada... ...donde los bolos de granito se han ido... ...cayendo desde la parte superior... ...y quedando encajados... ...esta garganta tiene agua... ...durante prácticamente todo el año... ...incluso está en verano... ...con lo cual se genera también un microclima... ...con un hábitat... ...que permite el desarrollo... ...por ejemplo de lechos... ...que son bastante raros... ...en el monte mediterráneo. Un geoparque es un territorio... ...que tiene unas singularidades geológicas... ...y Sierra Norte las tiene... ...que tiene un modelo de gestión... ...de esas singularidades... ...y Sierra Norte lo tiene... ...en el que se inventaría... ...y se pone en conocimiento... ...los recursos geológicos que tiene el territorio... ...por una parte... ...y por otra parte... ...se pone a disposición de... ...de un modelo de desarrollo sostenible. Las intensas lluvias de estos días... ...han convertido a este geositio... ...en un espectáculo único... ...por la enorme crecida del arroyo... ...en época seca... ...apenas lleva un hilo de agua... ...ese escenario de actividades deportivas... ...como el descenso de cañones... ...y el barranquismo. Como veis ahí en medio del desfiladero... ...de la garganta... ...hay un gran bolo de granito... ...que esto proviene del granito... ...que está por la parte superior nuestra... ...que ha sido erosionado... ...arrastrado en grandes avenidas... ...por el arroyo... ...y queda encajado en medio de la garganta... ...hasta que... ...tardo o temprano... ...se disolverá... ...se caerá... ...y seguirá agua hacia abajo. Estamos en la finca pública... ...Las Navas del Berrocal... ...junto al centro de recepción de visitantes... ...el Berrocal... ...y nos dirigimos al bosquecillo de Alcornoques... ...de gran belleza paisajística... ...aquí se encuentra... ...este monumental ejemplar... ...de más de 300 años. Hay ejemplares más viejos... ...pero este sí es espectacular... ...por la forma que tiene... ...es un árbol singular... ...está dentro del catálogo... ...de árboles singulares de Andalucía... ...ya el arco noque de Berrocal... ...un árbol que tiene alrededor de unos 300 años... ...que ya no se descorcha... ...y bueno, está enfermito... ...y lo vamos cuidando poco a poco... ...con mucho cariño... ...para que aguante todavía un poco de tiempo más... ...y podamos disfrutarlo. Cerca del bosque de Alcornoques... ...en la zona de Melonares... ...se encontró en 2005... ...el tronco fósil de una araucaria... ...de unos 300 millones de años de antigüedad... ...de 20 metros de altura... ...y 12 toneladas de peso... ...un espectacular hallazgo geológico... ...que ha contribuido de forma significativa... ...a la distinción de Geoparque... ...al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla... ...en 2011. Es un ejemplo... ...de cómo un recurso geológico... ...expuesto al público... ...puede primero dedicarse a la investigación... ...a la educación ambiental... ...y por otra parte... ...fundamental a... ...a atraer y atraer... ...gente a un centro de visitantes... ...y generar una riqueza... ...en el territorio en el que se encuentra. Desde el centro de visitantes... ...se parte por un sendero señalizado... ...hacia el berrocal de Almadén de la Plata... ...otro paraje geológico impactante. Un berrocal es un paisaje... ...desarrollado sobre rocas graníticas... ...con bolos, piedras caballeras... ...navas, lanchares y demás... ...este no es el único berrocal... ...que hay en el Geoparque... ...de Norte Sevilla... ...hay otros... ...en total cinco berrocales... ...en todo el Geoparque. Todos estos lugares tienen un alto interés... ...tanto geológico como turístico... ...por un lado... ...algunos son muy importantes... ...desde el punto de vista... ...que nos enseñan... ...grandes rasgos... ...de la que es la historia de la Tierra... ...otros son de interés paisajístico... ...muy espectaculares... ...tanto el chorro... ...como las historias de los blancos... ...y otros son de interés... ...histórico y cultural... ...que demuestran... ...la ocupación por el ser humano... ...de esta región... ...desde hace miles de años. El centro de visitantes el Berrocal... ...hay otro... ...el Robledo en Constantina... ...es también el punto... ...de donde parten... ...todas las rutas de senderismo... ...cicloturismo... ...micológicas... ...ornitológicas... ...y ecuestres... ...también las rutas geológicas... ...comenzando por el tronco fósil... ...el centro es también el eje... ...de todo tipo de actividades educativas... ...divulgativas y lúdicas... ...programadas en esta zona del geoparque... ...cada vez... ...hay más empresas... ...dedicadas al turismo activo... ...y más voluntarios ambientales... ...trabajando en numerosas actividades. También hemos trabajado... ...haciendo algunas rutas... ...históricas que tienen que ver... ...con lo que es la historia minera de la sierra... ...no, como la ruta de la Sogue... ...una ruta comercial e histórica... ...y que también estamos trabajando... ...en su recuperación y puesta en valor. Fundamentalmente el senderismo... ...desde el punto de vista paisajístico... ...cada vez más... ...se le están añadiendo a ese senderismo... ...esas actividades en la naturaleza... ...otros elementos ligados a... ...gastronomía... ...eh... ...elementos culturales... ...o el propio turismo geológico... ...hay que también tener en cuenta... ...que toda Sierra Morena está declarada... ...por la UNESCO Reserva Starlight... ...se trae un turismo para avistamientos de estrellas... ...que por ejemplo en este monte... ...o en el Cerro Hierro... ...en otras zonas del... ...de parque como Guadalcanal, etcétera... ...están teniendo cada vez un mayor valor". "...la riqueza ornitológica... ...también está trayendo un turismo... ...cada vez mayor... ...de turismo ornitológico especializado... ...bueno... ...esperemos que juegue en un futuro... ...jue un papel decisivo... ...en el desarrollo socioeconómico también... ...de la comarca". Almadén de la Plata es también parte... ...de la ruta del Camino de Santiago... ...la ruta del Mirador del Calvario... ...es precisamente una de las más transitadas... ...y más duras de esta zona del Geoparque... ...de la Sierra Norte... ...y un punto desde el que se observa... ...una panorámica extraordinaria de la comarca. Música 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 Música